Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y sí, vamos a ver la conversación que tenemos entre la jefa y nuestra querida bartender Jill. He intentado modificar el volumen desde el juego, no podía, entonces he armado un poquillo, se han pasado dos diálogos muy pequeños que os voy a decir ahora. Entonces, luego tendré que hacer un pausa y volver a subir al volumen normal del juego y demás, al volumen normal en el Windows. Entonces, simplemente es hogar, dulce hogar, que así terminó el anterior capítulo, aparecía simplemente Jill, hablando en blancos, a puntos suspensivos, y dice a Dana. Oye Jill, ¿quieres algo para comer? No tengo hambre. ¿Quieres que entre? ¿Necesitas compañía? Estoy bien, yo solo... se pone a llorar. Solo necesito estar sola por un momento. Jill, ¿puedes decirme lo que estás sintiendo? ¿Está bien? No está bien. Esto no lo está. Ven aquí, Jill, ven aquí. Es solo... siento que una parte de mí se está desmoronando justo ahora. Mi antigua novia estaba enferma y yo no sabía nada al respecto. Su hermana vino a darme la noticia y no tenía nada más que odio para mí. Y no solo eso, sino que también le grité, la historia de mierda se repite. Tal vez si no me hubiera llenado de miedo y hubiese pedido disculpas. Tal vez si no fuera una mierda tan egoísta. Tal vez... Tal vez... Gracias jefa, realmente necesitaba esto. ¿Quieres que me quede contigo hoy? Gracias, pero en realidad necesito algo de tiempo para mí. Un poco de tiempo para ordenar mis pensamientos. Sí, entiendo. Pero no hagas nada raro, ¿me oyes? Si tienes pensamientos extraños o si te sientes demasiado ansiosa, llámame. ¿Sí? Fore, está bajo tu cuidado, ¿me oyes? ¿Miau? Recuerda llamarme, te llamaré más tarde para ver cómo estás. Bueno, hemos finalizado el día. La factura viene el próximo día, 7.200, no voy a gastarme nada. Se siente triste, pero realmente le gustó el póster del juego que vio. Cómpralo, se distraiga demasiado. Comprar el póster de un juego. ¿Cuánto valía el póster del juego? Es que todavía tenemos que pagar la factura en dos días y no sé si me llegará. Depende de lo que valga. Vamos a ver la tienda. Póster de película, ¿qué vale? 250. Por 250 si se lo compró, hombre. Que ganamos los otros 1.100, lo ganamos en estos dos días. A ver, ¿estará ya en casa el póster? Está este, pero debe ser este otro. Será este, no lo sé. Nada, volvemos a un nuevo día de trabajo. A ver qué ocurre. Mira, Jill, puntos suspensivos. Pobrecica, se ha encontrado con eso. Aunque su exnovia ha muerto y justo encima ella no sabía nada. Así que empecemos un nuevo día de trabajo. Aunque pudiésemos mirar por aquí algo, a ver. ¿Sería algo así nuevo? En los diarios. Maqui se actualiza, tal, tal, tal. Ropa interior, nano, camo, pasando. Conociendo a Kiramiki. Nueva acta programamental. American Kid regresa. No me voy a leer todas las noticias ahora. No me apetece, os voy a ser sinceros. Así que prefiero empezar un nuevo día de trabajo. Y despejarme un poquillo ahora que nos hemos enterado de lo que nos hemos enterado. Jueves 22 de diciembre. Buenas. ¿Estás bien? Me siento fatal. ¿Estás segura de que venir fue buena idea? ¿Estás en todo tu derecho a quedarte en casa? Por cierto, voy a subir el volumen ya. Ahí está. He subido ya el volumen normal del juego. Volvemos al juego. Ahí, en cuanto se ponga la música ya no se va a ir tan alto como antes. Aunque ahora no se está oyendo nada, por cierto. Todavía estamos abriendo, sin señal. Tengo que venir. Me deshice de todo lo que tenía en mi vida para estar aquí. He dejado de lado que amaba solo para disfrutar la libertad de estar aquí. Esta estúpida, estúpida libertad. Así que vendré aquí hasta que muera. Incluso después del cierre del bar. Hasta que se me caiga el cabello. ¿Eres tú lo que parece estar a punto de derrumbarse? Con esos ojos rojizos e inflamados por los cigarros mágicos. ¿Sí? Pues tu cabeza es peluda. ¿Sí? ¿Lo es? ¿Quién fue el estúpido que cambió el orden de los vasos? ¿Fui yo? Yo lavé los trastes ayer, ¿recuerdas? Oh, sí. Yo estaba muy ocupada viendo mi vida desmoronarse y eso. Jill, ¿por qué no mejor te vas a casa? ¿No estás en posición para lidiar con gente ahora mismo? Ve a casa, descansa un poco. Mi exnovia murió y no estuve ahí para verla una última vez. Todo culpa de una pelea por la que pasé lamentándome y deseando disculparme, pero nunca lo hice. Mi decisión de imponer mi libertad y controlar mi vida me llevaron a esto. Una bartender falta de dinero que se distanció de sus seres queridos por nada más que egoísmo. Así que de aquí no mire. Tiré todo eso para estar aquí y aquí me quedo. Esto es lo que quería. Por esto dejé todo lo demás a un lado. Por esto es... ¿Ves? Comienzas a sonar como disco rayado. Oh, déjala. Prefiero tenerla aquí a dejarla sola en su apartamento. ¿Cómo te sientes, Jill? Me siento como un pedazo de mierda que come mierda. La forma de vida más baja que posiblemente se pueda encontrar. Los nanobios miran hacia mí con disgusto, conociendo su vasta superioridad. ¿Estás animada? Eso está bien. ¿Y el perro? Trabajando con Acry. ¿En Acry? Sé lo que he dicho. Como sea, dejemos que Jill procese su rabia. Es perfectamente normal sentirse así. Y aquí está rodeada por gente que se preocupa por ella. Lo que es mejor que dejarla arreglándosela sola. Digo, por listo que sea Fore, sigue siendo solo un gato. Entonces, ¿por qué no mejor no dejar que Jill se quede, pero sin atender a nadie? ¿Qué parte de no miré no captaste? ¿No dejé a todos de lado para sentarme aquí sin hacer nada? Vale, vale. ¿Qué hacemos si molesta a los clientes? Es por eso que estás aquí, Jillian. Jillian Pliskin. ¿Quién? Oye, Jill. ¿Qué? Estaré en mi oficina, pero si necesitas un abrazo o un descanso, solo dímelo. Vamos a dejar la misma música. Oh, ¿ya has puesto algo de música? Este sería un día interesante. El salón de los héroes sigue brillando, rebosante de... ¿Es eso que huelo son tacos? Espera, es afuera, olvídalo. Oh, mierda, no. Nos vemos de nuevo, bartender. ¿Por qué no empieza la música? Se ha petado la música, tiene pinta de que se ha petado. Porque ya ha subido al máximo la música del juego y aquí no es la música de fondo. Es lo que tiene, es lo que hay. Nos vemos de nuevo, bartender. Virgilio, ¿qué puedo servirte? Hoy la luminosa polución de las calles casi da la ilusión de un cielo estrellado. Y cuando pienso en estrellas, pienso en celebridades. Estos me dan mala espina y mi pez favorito es el pulpo. Así que quiero algo que semeje a un pulpo. ¿No harás esa rareza de servir tragos? Espero que pidas una orden como cualquier ser humano decente. No te entiendo. Deletrea tu orden como un humano que no necesita atención médica. Muy bien, quiero un Sparkle Star. Sparkle... Bueno, dice S-P-A-R... ¿Qué es el Star? Sí, suspira. Bueno, pues por nombre, un Sparkle Star. Que son dos Adelhaiz, un Power Delta con Karmotrina. Reposar y mezclar todo. Ahí lo tenemos. Servir. ¿Ves? Era tan difícil. ¿Has tratado de deletrear bajo presión? ¿Te ves molesta, bartender deletreante? ¿Estás en esos días del mes quizás? No, solo estoy a reventar con cantidades ridículas de rabia, dolor y autodesprecio. Y... Pensándolo bien, no estás tan lejos de la realidad. A mí también me pasan, ¿sabes? Los periodos. ¿Ah, sí? Sí, el mes pasado por fin superé mi renacimiento y avancé a mi ilustración. Y yo pensando que dirías algo en serio por una vez. ¿Implicas que no soy serio? ¿No? Esas miradas penetrantes no funcionarán. Soy inmune. Pero si me permites darte un consejo sincero... Como sea, no es como si fuese a ayudar. No deberías culparte tanto. Si continúas, cualquier oportunidad de perdonarte terminará destruida. El autodesprecio te dejará con una herida que nunca sanará. Así que por favor, toma medidas en contra de eso en lugar de enfadarte tanto. Vaya, eso sonó medio sensato. Y yo que pensaba que era solo un lunático pomposo. Oye, los pomposos lunáticos también tienen historias que contar. ¿De verdad? ¿Como cuál? Esto preferiría no contarla. Me lo imaginaba. ¿Quieres algo más? ¿Alguna vez has visto como el... Un manoseo? Soy un pedazo de mierda. Vamos a servirle un manoseo. Dos Bronson. Dos Powered. Dos Flanergides. Y... Bien de alcohol, que se me emborracha aquí el pomposo. En las rocas. Y mezclar todo. Ahí está. Un manoseo rico, servir. ¿Aquí tienes? Sí, supongo que este es. Tal vez él tenga razón. Y no te va a ser tan dura conmigo misma. Aunque me merezca cada segundo de odio. Si tan solo me hubiese disculpado antes, podría no estarme sintiendo así ahora mismo. Si hubiese sido... Si hubiese... Si tan solo... Yo... Ni siquiera puedo recordar que evitó que me disculpase todos estos años. Esto, bartender. Estás haciendo un montón de caras. ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿Qué detuvo la que fuera a disculparme con Leonor? No puedo ni recordar el jodido sentimiento que evitó que voy a arreglar a todo este asunto. No puedo siquiera encontrar consuelo en el sentimiento que me puso en esta situación. Genial. Ahora me siento mucho peor al no poder recordar el sentimiento que me atrapó. ¿Está bien esta chica? No. Pero déjala ser por ahora. Oye, Jill. Anda, mira. ¿Eh? Oh, gracias a Dios. Una persona normal. Ya, normalísima también. ¡Guau! Una momia. ¿Una mamí? No, no. No tengo hijos. Sigue siendo más normal que este imbécil. ¿Cómo has seguido, Sey? ¿Cómo has seguido, Sey? ¿Cómo vas, Sey? ¿Cómo estás, Sey? Mis huesos siguen rotos, pero al menos los cortes están sanando bien. Menos mal, no soy alguien que cicatriza fácil. Me refiero a que las heridas no me dejan marcas. Sería un problema si no generas ese tejido cicatrizal. ¿Qué te sucedió? Caí desde dos pisos y medio a una pila de desechos y basura. Eso sí, te ves mejor. La última vez que viniste parecías estar al borde de un colapso emocional. Ja, 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 supongo. Sin embargo, ahora eres tú la que se ve así. ¿Cómo decirlo? Es como cuando te llamé por tu nombre completo, pero imaginificado. Sí, no me prestes mucha atención. Estoy de mal humor. ¿Hay algo que pueda hacer? Por favor, perdóname si reacciono bruscamente hacia ti o alguien más. ¿Pedirás algo? Mi lengua no está tan sensible hoy. Dame una cerveza. ¿Y tú? Vaya cambio de tono. Estoy bien. No pediré nada. Pues nada. Soy un pedazo de mierda. Una cerveza para nuestra amiga Asay. Pero la prepararemos en el siguiente capítulo. Porque el de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Y si es así, ya sabéis. Un gran like, una gran manita arriba. Que se agradece un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanitas si sois recién llegados. Y nada más. Que si os gustó el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.